Rafa Gol La jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes El programa diferente a todos en radio y televisión Este espacio va de lunes a viernes en radio De doce del día a tres de la tarde Son tres horas de pura candela En nueve días La voz del río grande Todelar También nos copian en 87.9 En el FM 97.2 Nuestra online www.rapagol.com Y por el canal de YouTube Y de Facebook Live Nos gozamos mucho De poder estar con ustedes Analizando una jornada más del fútbol Pero antes quiero recordarle Que tenemos premios Entre las personas que nos llamen esta noche A nuestra línea telefónica Para participar De los premios Así que desde ya Los estamos invitando Para que ya nos marquen Nuestra línea telefónica Que tenemos habilitada Para todos ustedes 312-845-1954 Y vamos a empezar entregando Este premio de Vamos a estar entregando Este premio de Echitool Herramientas de calidad Un exprimidor profesional Para que se lo gane Alguien que llame A nuestra línea telefónica Tenemos los balones De nacional El balón de independiente Medellín Los nombres Súper deportivos La tienda Deportiva que tiene Todo, todo Todas las marcas Y todas las camisetas Y todos los balones Próximamente Voy a estar entregando Para el otro domingo Vea Grábese El balón de Messi Que me llegó Y el balón De Cristiano Ronaldo CR7 Lo voy a estar entregando Ya estamos llegando Vamos a estar entregando Estos balones A los hinchas A ver Por otro lado Tenemos los bonos De Colanta Colanta Sabe más Sabe a campo Estaremos entregando Este bono De Colanta Entre las personas Entre las personas Que nos llamen Esta noche Vamos a estar entregando Dos bonos de Colanta 312-845-1954 Para que marquen Nuestra línea telefónica En estos momentos Bueno Y vamos a estar entregando También El reloj Di Mario El nuevo modelo DN Watch A ver si Me lo ponchan ahí Este es el nuevo Watch Excelente calidad Pantalla táctil Bluetooth Y a prueba de agua Temperatura corporal Ritmo cardíaco Actividad diaria Y seguimiento deportivo Con este relojazo Ya se lo pueden ganar Entre las personas Que nos llamen A nuestra línea 312-845-1954 Reloj Di Mario Bueno Y tenemos premios Personas que han ganado A ver Los que ganan Vamos a darle ese crédito Acá A las personas Que han ganado Diferentes premios Con nosotros Toda la semana Queremos aquí El que ganó El balón Del deportivo Independiente Medellín A ver Quien reclamó Premios esta semana A nombre de Carolo Tremendo acolchado Con almohadas El que ganó Bono de Colanta Que fue a reclamar Otro que se ganó El bono de Colanta Otro que se ganó Otro bono de Colanta El de Chitula El taladro Que entregamos La semana pasada También lo reclamó Y bueno Ahora sí Vámonos con Ahora sí Vámonos Con el debate Por supuesto La pregunta De esta noche Para que ganen Los premios La pregunta De esta noche Que quieren ganar Ese reloj Y mario Espectacular Esa pregunta Entre las personas Que llamen Es Hoy Es el día Del arquero Del portero De fútbol Entonces Quiero que nos digan Un arquero extranjero Que ha sido campeón Con Medellín Y un arquero extranjero Que ha sido campeón Con Nacional Hay muchas pistas ¿No? Bueno Medellín y Nacional Medellín Nacional Tuve un arquero Que fue campeón Todos lo recuerdan Y Medellín tuvo una bobadita Y Medellín tuvo una bobadita Muy bien Luciano A ver Gracias por la pista Ahora sí Nos vamos al debate Nos vamos A la polémica Porque el debate Lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Hotel Dan Carton Medellín Para sus reuniones Para sus eventos Para sus conferencias Para sus asambleas Todo El Hotel Dan Carton Medellín Si hablamos Del quesito El quesito es Colanta El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito Colanta En tu tienda Supermercado O Mer Colanta Más cercanos Bueno Y a nombre De super deportivos Porque los super deportivos Le quiero decir Que allí encuentra usted Las mejores marcas Balones Camisetas Encuentra Absolutamente Todo En ropa Deportiva Además Le organizamos Su uniforme Personalizado Para que usted Nos llame A nuestras líneas Telefónicas Y nos visite En El centro Comercial El hueco Castillo Del hueco Ahí en el local 125 Nos encuentra Así que no olvide Uniformes Personalizados Todo Y llámenos A este teléfono Con la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Hoy show De tango Reservas A este Whatsapp Escríbanos 301 396 50 Y 203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado Y si hablamos Del quesito El quesito Es colanta El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo Colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado Omer colanta Más cercanos Bueno Y ahora si Vamos al debate A la polémica El debate A la polémica Hombre nacional Jugó ayer En el campín De Bogotá Y empató El partido Pero creo que No le alcanzó Perdió aquí El partido Que no tenía que perder La semana pasada Hace ocho días Frente a Fortaleza Y ayer Sí empató En Bogotá Pero no le alcanzó La gasolina Creo que se nos queda Nacional Vamos a ver Que dice ahora El profeta verde El Deportivo Independiente Medellín Pues bueno Viene en alza Ganó Esta semana Ganó Copa Sudamericana Y hoy ganó Le ganó Al líder Del torneo Al Bucaramanga Uno cero Le ganó Y bueno Vamos a ver Qué posibilidades Cómo están las cosas Para nacional Cómo están las cosas Para medir Pero antes de ir Quiero decirles Que la selección Antioquia de fútbol La selección nuestra Antioquia de fútbol En la ceja La tierra De don Gustavo Osorio Donde se está realizando El evento Pues jugará la final Mañana Frente Al equipo Del Valle Del Valle 13 Frente al Valle En la sub 13 Transmisión que va Por Guinness Por mañana A las 3 de la tarde Estaremos pendientes Porque puede ser El título 117 De Antioquia A ver Álvaro González Invitado A no me vencer De profesor Álvaro González A ver Cuádreme ahí El profesor Álvaro González Para que nos cuente Yo creo que municipios Como este Se merecen Eventos como este Campeonatos De carácter nacional Fases importantes Como esta Que estamos jugando En estos momentos En la ceja Hemos observado Magnífico fútbol Muy buen nivel Por parte De todas las delegaciones Programada Con la fecha De hoy Una gran final Para el lunes Entre Valle Y Antioquia Muy contentos Muy satisfechos Con lo que se está haciendo Felicitaciones a la liga Agradecimientos A todos ustedes A las entidades Deportivas Y a la Alcaldía Municipal de La Ceja Lindo municipio Que vamos a procurar Mostrarlo a nivel nacional Súper Como esperábamos Que fuera Hace mucho tiempo No jugamos Una final en Antioquia Y qué bueno Hacerlo ahora En La Ceja Un municipio Que se merece Todo el reparto Por parte de nosotros Agradecimiento Por la hospitalidad Invitarlo A que nos acompañen Esperamos verlos El próximo lunes Dios mediante En este estadio En este magnífico Escenario deportivo Pues se mandó Un gran partido De campeonato nacional Sub-13 En Colombia Rafa Gol 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 Bueno ahí está Álvaro González Alzate Este es el presidente De fútbol Yo creo que es el dirigente Más antiguo que tenemos ¿No? O sea Ha permanecido 47 años Bueno Y felicitaciones Mañana Antioquia Estaremos pendientes Porque será la gran final Final Arriba en La Ceja En La Ceja Frente al Valle Título 117 Para Antioquia Qué bueno Saludo En la mesa de la polémica Del debate Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle cuántos pares Son tres moscas Nacional Se le acabó la gasolina Definitivamente Señor González Y que Y repeto Ya se ganó su respeto O no se lo ha ganado Señor González Buenas noches Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar La gasolina Se acabó hace rato Desde el momento En que nombraron Al peor técnico De la historia En otra De las cosas Para agradecerle Al comité ejecutivo De nacional Al señor Bodner Comenzó Este sepulcro A Ahondarse Comenzó El sepulcro A levantarse Para Atlético Nacional Y ahora ha llegado Un señor Repeto Respetabilísimo En el mundo Del fútbol Ganador Ganador Triunfador Finalista De Copa Libertadores Con todos los Pergaminos Que usted quiera Pero cometió Un error Un pequeño error Así de pequeñito Admitir ese fardo Ese moribundo Para acabarlo De enterrar Ese fue el error Que cometió Repeto Él no tenía Por qué tomar Ese nacional Que dejó Muerto El señor Bodner Y su sucesor Que manejó Dos partidos Para acabar De enterrar Él no tenía Por qué tomar Ese equipo Pero tomó El equipo Y Lo repeto Claro El de Aguadas Lo último En Guarachas Pero y Con qué ha salido Que se ha modificado En Atlético Nacional Que novedad Tiene Atlético Nacional Los mismos Jugadorcitos Con las mismas Jugaditas Los mismos Jugadorcitos Haciendo Las mismas Estupideces Que hacían En los tiempos Del Infausto Bodner Los mismos Con las mismas Es que Yo nunca Creí en este Nacional Nunca creí En este Nacional Desde el momento En que llegó El carretillero Del Bodner A echar Cuento Con su Con su Blablades Estrategias Novedosas Revolucionarias A tirarse En el equipo Y ahí están Las consecuencias No pueden ser Peores Si me apuran Y no sé Si tengo tiempo Señor director Dale González Dale Yo puedo decir Perfectamente Para mí Quienes No deben Quedarse En Nacional Ah usted Ya va a pasar La carta Si Si no Es que Eso no hay que ser Mago Ni hacer cursos Con perorrimales O cociaca O yo no sé Quien de tácticas Y estrategias Eso no hay que ser Magos Esos saltan A la vista Quienes deben De ir Del verde Dale A respeto Le ha pasado El fenómeno De otros técnicos Muy famosos Que han pasado Por esta ciudad Juan José Pizzuti En su momento Campeón mundial De clubes Fracasó Fracasó El señor El señor Víctor Rodríguez Fracasó En 1980 Don Héctor Mesa Gómez Hizo la selección De los mejores futbolistas Del balompié colombiano Y dijo Y quiero tener El mejor técnico Que hay en Sudamérica Y el mejor técnico Que en esa época Había en Sudamérica Se llamaba Víctor Rodríguez Fracasó Estruendosamente Fracasó Y por ese camino Y por ese camino Va respeto Por ese mismo camino Va transitando Repeto Yo no sé Si en esa lista De técnicos Grandes Fracasados Cabe Almirón No sé Porque a mí me parece Que Almirón Llegó a la final Del fútbol Y estuvo 10 segundos De ganarla Pero no la ganó Fracasó Porque no la ganó Pero bueno Almirón Mereció un poquito Más de tiempo Un poquito Más de tiempo Siquiera la mitad Del que le dieron Al inepto De Bodner Quienes deben salir Hoy Del equipo Que ayer Empezó En el campín Quienes deben salir Hoy Del equipo Que ayer O mejor Para no ser Tan duros Y no se enoven Quienes deben quedarse De ese equipo Que empezó ayer En el campín Y que jugó Un partido pálido Que yo no voy a entrar A analizar Porque para qué Es repetir lo mismo Tan pálido Como el de Fortaleza Tan pálido Como el de Envigado Tan pálido Como el de Pasto Jugó a lo mismito Quienes deben quedarse De ese equipo Que inició La pareja De centrales Aguirre Y Yarias Y el arquero Que Duque Y Mejía Y pare de contar Duque Y Mejía Y pare de contar De pronto Un quinto O campo Con un interrogante Que defina Si va a ser Delantero Va a ser arquero O va a ser volante Que define En qué puesto Lo van a poner Y el hijo Que lo defina Y el hijo De Víctor No lo hay Esa es una conclusión Si yo estoy hablando De los que iniciaron Ayer en el Campín Y para mí Deben quedarse Esos cuatro Y un quinto Con interrogante Como eso Campo El resto ¿Qué hacen En nacionales? El resto ¿Qué hacen En nacionales? De los que iniciaron Ayer En el estadio Nemesio Camacho El Campín Será que el nuevo Director deportivo Que viene De la Pampa Argentina Que cruzó El río De la plata Tomará Atenta Nota De esto Tomará Atenta Nota De esto Será capaz De decirle A tales Tales Y tales No más No más Y repetico Pues que se ponga Las pilas Porque Cuando uno Es responsable Y dice Tomo ese Equipo Es porque Yo voy a hacer Algo por ese Equipo Así sea El más malo Del mundo Así sea El peor Del mundo Yo voy a hacer Algo ¿Qué ha hecho Repeto En este Atlético Nacional? Nada ¿Qué ha hecho? ¿Qué cara Nueva Le ha puesto Al Atlético Nacional Siendo uno De los mejores Técnicos Del planeta ¿Pero qué? Vino Bacaniase A pasar Bueno A pasar Sabroso A disfrutar Del oriente Y bla Che Vieron No 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 ha hecho Nada No ha hecho Nada El señor Repeto Hasta ahora Aparte de manchar Su brillante Hoja de vida Bueno Además Repeto Desde que Cogió Nacional Tuvo Los partidos Suficientes Y los puntos Para clasificar Al Atlético Nacional El partido Que nunca Había perdido Repeto Eso Le queda En su hoja De vida Es el lunar Negrón De perder Con el colero Del torneo Y sacar A Nacional Porque ahí Se eliminó Nacional Y lo puso De colero Y en vez De ponerlo Siquiera De octavo Porque Es que ser octavo No es nada Siquiera de octavo Lo puso De colero Lleva otro punto A su favor Puso Nacional En la cola Del campeonato Y como van las cosas A lo mejor Sea el colero De este torneo Bueno Pero señor González Qué repeto No se ha ganado Su respeto Voy a la Tonda roja Independiente Medellín Roja de la montaña Ahí viene El ascensor Va subiendo Va subiendo Hoy ganó Y a ver Cómo quedar Tiene chico O no tiene chico El Medellín Gustavo Osorio El comentarista Antio Qué buena noche Hola Rafa Gol Yo acabo de escuchar Aquí a González Y no entendí Absolutamente nada Porque empezó Defendiendo a Repeto Y al final Le dio hasta con el balde Entonces yo no entiendo Mire Muy difícil que entendas Es muy difícil Que me entendas Vea El señor Repeto Usted tenía Usted tenía que partir Por decir Mire Señor Repeto Cuando llegó Tenía todo para clasificar Empató aquí Con Bucaramanga De local De local Empató con Bucaramanga Del que vos dijiste hoy Que es muy malo Es muy malo Es perverso Perdió con fortaleza Del que vos dijiste Que era un equipo De la B Es de la B Y ayer Empató Empató de Arepa En Bogotá Porque a Santa Fe Lo robaron Le metieron la mano A Santa Fe Hay un gol de Santa Fe Que anularon Que solamente lo anulan Los señores El árbitro y el VAR Ese gol Es válido Igual que hoy En el Atanasio Girardot Mire Yo hoy En el Atanasio No tengo Ningún reparo Contra Independiente Medellín Medellín Todo lo hizo bien Hoy Medellín Todo lo hizo bien El mejor partido Del semestre De principio a fin Todo lo hizo bien De principio a fin Todo lo hizo bien Nunca se desconcentró Pues ese es mi concepto Respeta mi concepto No pero Porque No vos andas a llorar por allá Te respetas los tuyos Yo no te lo voy a respetar Te respetas tus muñequitos Yo no soy el muñequito tuyo Yo no soy tu muñeco Por respetarte el concepto Que tus muñequitos Te lo respetan Yo no voy a estar en la olla O está en la olla O está en la olla Yo al menos Hoy Estoy casi Estoy que me meto octavo Estoy que me meto octavo Porque para meterse uno de octavo Tienes que ganar Y hoy Medellín Hizo la tarea Medellín Todo lo hizo bien Concentración De principio a fin Juego De principio a fin Posesión de la pelota 70-30 Y le hicimos Dos goles a Bucaramanga Y uno no lo reconocieron Está muy bien Oiga Y uno no lo reconocieron Solamente Solamente Acá También lo anula El señor Luis Delgado Que es del Valle Entre otras cosas Entre otras cosas Medellín Don Raúl Giraldo Usted que es tan vivo Que es paisa De esos paisa De raca mandaca Como se va a meter Un árbitro del Valle Si América está buscando La clasificación hermano Luis Delgado Luis Delgado Hoy del Valle Si pero ganamos Si pero la diferencia Es que estoy criticando Al árbitro ganando Que vos lo criticas Cuando perdés Siempre te ensañas No Vos te ensañas En los árbitros Cuando perdés Porque buscas siempre Siempre En los árbitros Buscas El problema No El problema es de Nacional El problema es de Nacional Que no hace goles Que no hace goles Pues tenemos Pues tenemos Pues ve Que Gonzalito Tenemos Tenemos dos Tenemos dos puntos Por encima de ustedes ¿Qué te mueven las sirenas? Tenemos dos puntos Por encima de ustedes Eso ya te ponen En el punto de sangre Que tiene 22 Simplemente la pregunta Por eso te digo Festejá Simplemente la pregunta Simplemente la pregunta Festejá Ya González suficiente Sirena hombre Cuerpo de bomberos Ya No más Ahora sí Saludo En la mesa De las polémicas Saludo En la mesa De las polémicas Yo no soy empleado De Nacional Ya Suficiente González Porque yo quiero a mi equipo Yo no soy mercader Del Atlético Nacional Ni recibo a nadie Para dar Eso es llama Que deja de hablar Por cinco minutos Se puede retirar Y en cinco minutos Lo volvemos a llamar No es que Lo que pasa es que Aquí hay gente Que hay festejan Que no tienen que festejar Y hacen mucha dicha Pero no es porque Ellos lo sientan Es porque ellos Tienen que tener El permiso de Medellín Y la orden de Medellín Yo puedo criticar a Nacional Y puedo decir Quien se va Y quien no se va Pero respeten La palabra a los demás A ver Saludamos A esta hora Al cirujano Del comentario Augusto Velosa Hola Don Rafa Gol Compañeros Ollentes Televidentes Cibernautas Un placer saludarlos Bueno De Nacional una cosa 40 días Trabajando con Atlético Nacional Repeto Y no se le ve Ningún cambio táctico Ningún cambio táctico Ya El tema no era de técnico No joro bien más Con el técnico Los técnicos anteriores Hermano Porque de Hernandarillo Para acá El equipo No ha jugado mayor cosa Realmente Ahora Llegó Gustavo Hugo Fermini 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 El nuevo director deportivo Bueno Es un refuerzo A la estructura Del conjunto atlético Nacional Vamos a ver hasta donde Un tipo que tiene que Definir con la junta directiva El tema de contrataciones Para el próximo semestre Esa va a ser la labor De Fermini A partir de ahora Llegó el lunes pasado Bueno Del Medellín Frente al Bucaramanga Bucaramanga Perdió un invicto De 15 partidos Que tenía en el campeonato Es que mire Rafa y compañeros De televidentes Perdió el primer partido Contra Junior Del campeonato En Barranquilla 2 a 0 De ahí para acá Comenzó a ganar Ganar 15 partidos De invicto Una cantidad De partidos ganados Muy poquitos empatados Y hoy vuelve a perder Ya su segundo partido O sea que Un invicto impresionante La mejor defensa Hasta antes del partido Contra Medellín 6 goles en contra Medellín tenía 27 goles en contra Una diferencia total Pero a esa defensa Y como se lo dije En la rueda de prensa Al técnico Del Bucaramanga Pues realmente Ningún equipo en Colombia Le había exigido tanto Y haberse erigido Su arquero Como la gran figura Del compromiso Sacó por lo menos 7 balones de gol Debió ser una goleada Hoy al Bucaramanga Y por ahí están gritando Allá ladran los perros A los kilómetros de acá Pero debió ganar Y por goleada El Medellín Mi estimado Rafa Gol Bueno Estoy saludando En la mesa de la polémica De debate A don Juan Diego Arroyave Bienvenido Rafa Buenas noches Aprovecha el tiempo Para todos los televidentes Aprovecha la silla vacía Aprovechemos Bueno no De nacional ¿Qué hay que decir Rafa? Es que no Eso es crónica Había una muerte anunciada Hace rato estaba anunciado eso Y qué pena Con el técnico Repeto Pero no puede inclinar La balanza Hacia los árbitros Primero hay que preocuparse Por mantener Y poner su equipo a tono Y el equipo a jugar Como tiene que jugar El equipo todavía No hace un buen juego Todavía no es Dulce para el fútbol Todavía no encuentra Ese camino Entonces El viernes Enfrente a O mejor el sábado Enfrente a Santa Fe No deja Un camino Un camino importante aquí Pensábamos Que el equipo Iba a jugar mejor En algunos pasajes Estuvo Algunos Desteos de buen juego Pero ¿Para qué Si no hace goles? Y No puede decir Que el árbitro Que los árbitros Que se le están Que no Permisivos Que Eso no es de ser Permisivo o no permisivo Primero juego bien Y después miro Si los árbitros me atacan Cuando uno da papaya En esto del juego Ahí donde Aprovechan Los árbitros O en algunos casos Se le viene el juego Diferente encima Y lo que ha hecho Hasta el momento Es muy poco Muy poco Cambia el equipo Esperemos que si Cambiando el equipo Para el segundo semestre Porque aquí no hay nada que hacer Los que están haciendo cuentas Que está vivo Don Wilson Bedoya En Pereira Dice que Que el equipo Se clasifica No señor Este equipo No clasifica Mientras juegue Mientras tenga ese juego Ese fútbol Es muy difícil Que clasifique Y así Con todo lo que pasó Frente de Santa Fe Ya prácticamente es La bendición Para Atlético Nacional Con lo que resta Con lo que viene Y con ese fútbol No va a lograrlo Lo que le toca Al técnico Repeto ahora Es comenzar a planificarlo El segundo semestre A ver A ver qué va a pasar Que si no Hace un revulsivo Amplio No hace No aplica Un correctivo Bastante fuerte En esta interna De Nacional En la interna Ojo En la interna Yo creo que el problema Continuará Y usted se quemará En Atlético Nacional Esperemos que pasa Pero ya lo de Nacional Bendición Independiente Medellín Oye un paso muy importante Tenía que ganar Y ganó Con un equipo Que a base de defensa Como los Panos Atletico Bucaramanga y Dudamel Logró conseguir ese gol Le anularon otro Hay muchas dudas Sobre la falta Que comete La anulación de ese gol El penal es muy claro Sin ninguna discusión Y Medellín hizo un fútbol En algunos niveles individuales Que superaron Y llegaron A lo que Se está buscando Con el equipo Pero se elabora mucho Tiene llegada Pero no define No define Ese es otro inconveniente De Medellín Tiene que mejorar en eso Es un trabajo Para lo que resta Si quiere consolidarse Y estar ya En la fiesta De los ocho de Colombia Don Rafa Gómez Bueno Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se le acabó Cinco minutos Puede ingresar Señor González A su sed nuevamente Mientras tanto ¿Qué dices? Chucho Trova Bienvenido Osorio está muy contento Han ganado Y uno a cero Y Luz ya no voy a salir Por el cuerpo Por el cuerpo De bomberos Así que estés Tranquilo Que viene Mi nacional Pero Osorio Hoy ya dice El rojo En el octogonal Y hablando de respeto Ahí lo van a regañar Y como dice Luciano El vino Solo a pasear Bucaramanga El DT No ha cumplido Un buen papel Hoy vino Muy agrantado El besolano Dúdame Bueno Tuvimos a Dudamel Hoy sí Están festejando Que le van Tres puntos A nacional Que hayan entrado No, eso no importa Que haya jugado Llego mal Eso no importa Es que Le daban Tres puntos A nacional Vea Y hombre En qué parte La rueda de prensa Dudamel Dijo que Medellín Lo arrasó En qué parte Bueno Si quieren Quedar muy bien Con el Medellín Háganlo Pero no digan mentiras Pues Que eso sea muy grave Que pierden La credibilidad Muy grave Definitivamente Bueno Al final del juego Pues entrevistamos A los hinchas De corazón Hoy don La Voz Se excusa No está en el programa Y no nos Ha podido acompañar Un saludo Para don El Quilavo El próximo domingo Lo tendremos acá Los hinchas de corazón Hablan del triunfo Del Medellín Así Con el Jackie Jackie Posada Hola ¿Qué tal amigo? Buenas noches Estamos con los Hinchas de corazón Acá en el estadio Atanasio Girardot Ha ganado El Deportivo Independiente Medellín Un gol por cero ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció El compromiso? Ok Muy bien jugado Por el Medellín Pero yo sí Digo una cosa Este fútbol Definitivamente Es lo peor Que se haya visto Aquí en Colombia Un equipo Que va sobrado En el primer lugar ¿Cómo es que Un equipo Que viene aquí A defenderse Todos los jugadores No falta Que viniera El entrenador Dudamel A defender También Definitivamente Y esto Debería haber quedado Tres o cuatro Cero Sí señor Bueno Presión del compromiso Bueno Nosotros Solamente pedimos Al equipo Actitud Hoy la tuvo Actitud Berraquera Lo que nosotros Nos interesa Es eso Cierto O sea Vamos muy bien Hoy le ganamos Si ese es el líder Imagínense El líder de Colombia Sí o no Pero yo le digo Hoy el rojo Con lo que puso Fue suficiente Las ganas Salió contento Del estadio Sí o no Salió contento Uno del estadio Por ver La fuerza De todo Le implementan Las ganas Todo eso Lo importante Es el triunfo Pues la verdad Realmente Yo estoy muy decepcionado En Colombia Con los árbitros Es la apuesta De fútbol Hermano Están acabando Con el fútbol Miren el gol Que nos robaron Miren el penalti Que nos robaron Pero realmente Hubo Medellín Lo más importante Es que le puso ganas Al partido Jugó con ansiedad Y se me hizo ganar Pero el Bucaramanga Que es el equipo Líder de Colombia Y no a defenderse acá Pero me duele El bravo La arbitraje en Colombia Muchas gracias La opinión de los Técnico ¿Cuál es la bronca Que le tiene a Monsalve? Opinión No, Medellín jugó bien Felicitaciones Pero es verdad Que Medellín Tiene que competir Contra el arbitraje Pésimo el arbitraje Pésimo Porque A Medellín Nunca le regalen nada Tampoco necesitamos Que nos regalen nada Pero que el arbitraje Sea justo Dios no quiere Un día Estar una tragedia Medalla Vamos bien Así como vamos Vamos para la final Yo creo Lo importante Es que ganamos El Deportivo Independiente Medellín Un gol por cero Un mensaje Para la hinchada Del Medellín Paciencia Tranquilidad Hace 15 días Estamos desesperados Que echemos el técnico Que no sirve Arias No Que no se nos olvide Lo del año pasado Tengamos memoria El técnico no se toca Apoyar al Medellín Y estamos vivos En los dos torneos Saludos Muchas gracias ¿Cuál es su opinión? Lo más importante Es que ganamos Le ganamos al líder Eso sí Hay que meterla Muchas posibilidades de gol Y una sola anotación ¿Tu hija? Sí ¿Cómo se llama? María Clara María Clara ¿Cuál es tu impresión Del compromiso? Bueno Jugamos bien Pero si falto Pues como es mi papá Había muchas oportunidades Pero hay que meterle más Pero ganamos Lo importante Sí señor Estos son los hinchas De corazón Continuamos acá ¿Cuál es tu nombre? Alejandro 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 ¿Cuál es tu impresión Del compromiso Que ganó el Medellín? Ganamos Sí o sí Aunque estemos Contra el juez Pero ojalá que el domingo Ganemos Tenemos que estar Pero preparados Y que si nos toca Ese mismo árbitro Ya la perdemos ¿Es tu papá? Sí ¿Pedro el escamoso? No ¿Cuál es su nombre? Andrés No Opinión del compromiso Tenemos un partido Bastante difícil Un rival duro Así ganamos En contra con el árbitro Y todo Pero se ganó Hay que darle Mucha fuerza al Medellín Para el domingo Para el jueves Primero que todo Bueno Y sacaron tres puntos Como sea Muchas gracias Última impresión Bueno Jugamos bien Pero prácticamente Estamos jugando contra dos Es muy mal arbitraje Pero Medellín Para adelante El domingo Cueste lo que cueste Ganamos Señoras y señores Estos son los hinchas De corazón Que vinieron a ver El triunfo Del deportivo independiente Medellín Que vive el rojo Y sigue usted Con más super debate Rafa Gol Les quitamos el indicho Rafa Gol Gool Como ahora lo dijo Osorio Jugó de principio a fin Y hasta mereció golear El rojo del Medellín Y el árbitro Luis Delgado Le iba a dar un detalle Le iba a dar un detalle Al rojo de la mechita De la sultana del valle Bueno Bueno muy bien Independiente Medellín Los hinchas de corazón Pues ganaron Y lo importante Era ganar Y bueno Está con el respirador Artificial Todavía Medellín Esta pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Si hablamos del quesito El quesito es colanta El tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefri Y quesito colanta En tu tienda Supermercado O Mercolanta Más cercanos Y la fábrica de licores De Antioquia Eice Es de todos Porque hace parte De nuestras tradiciones Nos ha acompañado En los momentos Más importantes De nuestra historia Y sigue siendo reconocida Por más y más generaciones De colombianos Y antioqueños Bueno vamos a sacar Las conclusiones Del juego Del triunfo Independiente Medellín Lo que le resta a Medellín Que juega Tiene dos compromisos Esta semana Tiene compromiso El miércoles Y tiene compromiso El domingo El clásico regional De la montaña Señor González Sirva a sear sus conclusiones Hombre Desde ahorita Un hincha En la entrevista A los hinchas Muy bien Jackie Lo hiciste muy bien Posadita Jackie Lo hiciste excelente Decía el hincha El domingo Ganamos como sea Tranquilo y hincha Con la ayuda De mi diosito Seguro ganan Con la ayuda De mi diosito Seguro ganan Elba Pitaro Ganó Yo le de Pitaro Hablé que mi dios Es muy grande Y lo que ayuda A ganar Con la ayuda De mi diosito Tenga la seguridad Que ganan Ganó bien Sin problemas Frente al flamante Líder Del fútbol Colombiano Y yo le hago Una pregunta A Dudamel El flamante Técnico De primero ¿Cuántos de sus jugadores De ese Bucaramanga Pueden estar En la selección De cualquier país De la tierra? Llámelo Y la Farode Y la Martinica ¿Cuántos de esos jugadores Que usted tiene Dudamel Y usted que su fan A tanto Y es como tan crecidito ¿Cuántos de esos Pueden estar En alguna selección Del planeta? Bueno Sus conclusiones Gustavo A ver A mí no me interesa Si el señor Dudamel Reconoce o no El triunfo Independiente Medellín Que lo pasó Por encima Le dio un repaso Le dio un repaso A este atlético Bucaramanga Que se ve Que no lo habían Atacado En partidos anteriores Porque sí Que tiene La mejor defensa Pero hoy Medellín Te hizo ver Muy mal Dudamel Muy mal Te hizo ver Medellín De principio A fin La pelota Fue de Medellín Nunca hubo Siquiera aproximaciones De Atlético Bucaramanga Si ese es el fútbol De Bucaramanga Y aspira A ser campeón Está muy equivocado Y está muy lejos De ganar un título Con ese equipo ¿Sabe por qué? Porque sabe Defenderse Pero no sabe Atacar Hoy Medellín Le cerró Los espacios Le cerró Las líneas de pase Y nunca encontró Ni a Micolta Ni a Daniel Mosquera A ninguno A ninguno Para gol Así que Mejor dicho Hoy El señor Jimmy Gómez Ni siquiera Se ensució No le vimos La cara En el partido Al señor Jimmy Gómez Arquero De Independiente Medellín Y la defensa Se comportó Muy bien Y no tengo Ningún otro reparo Para el equipo Porque jugó bien Y bonito Por momentos Y creo yo Que el hincha Salió satisfecho Veinte mil quinientas Personas que se presentaron Hoy en el estadio Atalanzo Girardot Creo que no tienen Ninguna duda De lo que hizo hoy Medellín Ningún reparo Porque Medellín Concentración Juego E hicimos dos goles Y el árbitro Infamemente Y el VAR El señor Fernando Acuña Y Luis Delgado Cómplices En la anulación Del gol Válido De Independiente Medellín Bueno Duda Mel En la rueda De prensa Reconoció Que ellos cometieron Un grave error Contra Medellín No tuvieron Presión arriba Le dieron Mucha libertad Sobre todo A los centrales Del Medellín Y a Ortiz Que armaba Con pelotazos Desde el fondo En gran parte Al Medellín Él acepta Ese error Y dice ¿Cómo es posible Que este equipazo Que es Medellín Con esa nómina Tan impresionante Este en la posición Que esté Que está en la posición Que está Eso sí lo reconoció Duda Mel Y Alfredo Arias Le dije Lo de Alfredo Arias Es decir Lamentablemente Tuvieron que pasar 12, 13 fechas Para él Entablar Cuál es la ideal De los centrales Y la ideal De levantarle El nivel A varios jugadores Del equipo Por ejemplo Plata Plata estaba En un 30, 40% Ya subió Un 70, 80% Pero tuvieron que Pasar 14, 15 fechas Para llegar A ese ideal Y ahora Es un equipo Que realmente Está funcionando bien El fútbol es de necesidades Y los equipos Deben responder a ellas Y hoy Medellín Tiene una necesidad Ganar Si no ganabas Ya se le torpedaba Totalmente La posibilidad De estar dentro De los 8 Consigue ese triunfo Muy importante Y lo mejor de todo Es que algunos jugadores Que necesitan Están en buen nivel Hoy estuvieron en nivel Y eso ayudó Para que consiguiera Los 3 puntos En el estadio Atanasio Girardot El clásico En 8 días Por todo Muy esperado Y ese día El verde O el rojo Uno queda Eliminado Bueno Esperamos Entonces Los juegos De Medellín ¿Dijo cuándo? Jueves Miércoles Medellín juega El próximo jueves Frente a Patriotas En Tunja Y el domingo A las 6 y 20 de la tarde El clásico Tendrá que ganar Los dos partidos Si aspira A ver Tenemos preguntas Que nos formulan Los personajes De la política De la faróndula Del deporte En fin Y desde luego Las respuestas aquí Con la mesa del CEP A ver Tenemos preguntas Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola amigos de Rafa Gol Soy Esteban Gallego Restrepo Director de Confernal Con Antioquia Oye Y tengo una pregunta Para la mesa del debate Hombre Ese arquero paraguayo De nacional ¿Por qué no lo ponen a jugar? Rafa Gol Esa Como decía El padre Astet Eso no me lo preguntéis A mí Que soy ignorante Cuando le preguntaban Algo así Sobre el comunismo Algo así Que soy ignorante Doctores tiene Atlético Nacional Que sabrán Responder Esa pregunta Esa pregunta Es para respeto Esa pregunta Es para respeto Un arquero extranjero Sentado Y sin fórmula De juicio Pero si Si hay Derecho a dudar Porque Por coincidencia A él Lo separan De la titular En el momento En que enfrenta Nacional de Medellín A su antiguo equipo Que es Nacional De Paraguay Y se han tejido Cualquier cantidad De versiones Y tenemos De derecho a dudar Porque Nacional De Medellín No ha dicho Absolutamente Nada sobre el tema Mi estimado doctor Gallego Si ese es un tema El tema De los tres goles Que se hizo En Copa Libertadores Más Más La expulsión Increíblemente Inocente Frente al arquero De Millonarios Que lo llevaron A tres fechas De estar separado Del equipo Etcétera Es una sumatoria De todo Eso tiene que ver Con algún antecedente Algo pasó Algo ocurrió Y lo tienen muy en secreto Después de la eliminación De Copa Libertadores Desapareció Este arquero paraguayo Y hay muchos Muchos rumores Que se tejen Alrededor de todo esto Que suelta Muchos balones Y va a haber Que echarle talco Y llevarlo De portero Para allá Para con Fenalco Excelente Chucho Clasificó Ya para con Fenalco Bueno A ver Otra pregunta Buenas noches ¿Qué nos habla? Hola amigos De Rafa Go Soy Jaime Vanegas Gerente Del Inder Hoy la pregunta Es ¿Cuál es el aporte Que los deportistas Del fútbol Bellanita Le han hecho Al fútbol Colombiano? Recuerden El Inder Nos mueve Por su salud Nuevas espuestas Rafa Go 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 Pues doctor Hay mucho Bellanita Que aportó El fútbol El principal Luis Alfonso Marroquín Así lo reconozca La rosca paisa Fue el primer Que aportó Al fútbol Colombiano El señor Francisco El bogotano González Y una maravilla De jugador Llamado Freddy Totono Grisales Y otros jugadores También Que son De Bello También Han incursionado En el profesional Llamado Cadavid Sebastián Villa Por ejemplo Sebastián Villa Andrés Cadavid Páncer Carvajal Jeringa Guzmán Matías Mejía Bueno Me van a decir Que Jeringa Guzmán Matías Mejía Jugadorazos De aporte al fútbol Por Dios El doctor Preguntaba Aportes Que dejaron Alguna historia Escrita en el fútbol Esos jugadores Esos Bellanitas Jugaron fútbol Profesional Profesional Jugaron fútbol Profesional Y Sebastián Villa Por ejemplo Sebastián Villa Por ejemplo Triunfando en Argentina Ahora está en Europa Hay un recorrido De jugadores interesantes Que nacieron en Bello Hay clubes Que trabajan muy bien En Bello Y en los proyectos Formativos De hecho Han llegado Algunos A la parte profesional Y han entregado Por el deporte Bellanita Para mi Sebastián Villa Que ya ha dado Jerarquía Jugando en el Boca Junior Y hoy en día En Turquía Bueno bien Más preguntas A ver Buenas noches ¿Qué nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Mateo Escobar Valencia Diputado de Antioquia Una pregunta Para la gente de Rafa Gol ¿Qué opinan ustedes De que Emilio Aristizal Se va a titular En Atlético Nacional? Rafa Rafa A ver Padre Astete Responde El problema Señor diputado El problema Es que el peladito No tiene la culpa De lo que pasa En Nacional Y él No es tampoco La solución A lo que pasa En Nacional Yo si digo La verdad Repeto Está loco Porque ¿Cómo no pone A Eric Ramírez Que tiene proceso De selección Es un irrespeto A un jugador De estos Ponerle por encima Al pelado Aristizal Al que hasta ahora No ha hecho nada Emilio es bueno Tiene futuro Pero en estos momentos Por supuesto Es mucho mejor El venezolano Eric Ramírez A los juveniles No se les debe Entrar tanta responsabilidad Es que hay que darles minutos Para que vayan entrando En contexto A veces Esos juegos Que hace el técnico Repeto Pueden ser Contraproducentes Para el mismo jugador Creo que Le hace falta El gol Y así Despegará O tal vez Le está pesando La camisa Del papá Está ahí Porque Carolina Dio la orden De que lo pongan Tiene algún compromiso Con Vito Y Repeto Se presta para eso Y entonces Repeto Se presta para eso Ese es el problema Repeto Un técnico Aquí lo pintaron Como de carácter Mundial Extragaláctico Se presta para eso Bueno Me queda una pregunta Buenas noches Que nos habla la pregunta ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Mejía Gerente de Subaná En Urabá Una preguntita ¿Creen ustedes Que le va a alcanzar A Medellín Para pasar la siguiente ronda En la Copa Sudamericana? Rafa ¡Gol! Medellín Esperen un momentico Señor No Yo no tengo respuesta A esa pregunta Sí Medellín No Usted nunca tiene respuesta Para nada Porque usted vive Porque usted vive En la luna Usted vive en la luna Yo sí Yo vivo en la luna Por supuesto Sí Medellín Sí Medellín El día 25 De El presente mes Día jueves En el estadio Atanasio Girardot A las 9 de la noche Le gana A Defensa y Justicia Puede pasar de primero Hombre Es su fútbol Su fútbol de hoy Da para que clasifique Medellín Uno dice Sí De acuerdo al último partido Al partido de hoy Tiene que clasificar Medellín Por su fútbol Me parece que no Con el fútbol no Tiene que mejorar mucho Si quiere clasificar Primero el juego doctor Primero el juego Y después vienen los resultados En la Suramericana No sé si le vaya mal Pero Osorio está pensando Es en el octogonal Bueno Debo ir sacarle tres puntos De ventaja a la Suramericana Vamos sacando Luciano Las conclusiones De Atlético Nacional A ver Usted ¿Qué tiene que decir? Jugar peor es imposible Lo vamos a decir En cada partido Porque cada partido Es peor que el anterior Ahí no hay progreso Absolutamente De nada Yo voy a decir la verdad Porque aquí El señor que Dice que defiende a Nacional No dice la verdad Mire Nacional Nacional El primer tiempo Tuvo tres posibilidades De gol Pero ¿Qué pasa? En el segundo tiempo Nacional Se metió atrás Se hundió Un equipo Que necesitaba Los tres puntos Necesitaba clasificarse Asegurar Los tres puntos Ayer Y en el segundo tiempo La pelota fue De Independiente De Santa Fe Y le anulan Un gol Que todavía sigo pensando Que es legal A favor de Santa Fe Lo raro es que pensaran Que pensaran vos Precisamente vos Que fue mal anulado O que fue bien anulado Lo raro es que Eso si sería Pues Rafa Como para uno decir Un equipo Necesitando el resultado En el segundo tiempo Se metió atrás Que a Nacional Le anularon Le regalaron un gol O que diga Que Nacional Legitimamente Consiguió algo Eso si es para pensar Que va a temblar Y se acabará El fenómeno del niño Arrancó bien Primer tiempo Y es una característica De Nacional Arranca los primeros tiempos Los primeros tiempos Y luego se desinfla No sé qué pasa En ese sentido Con Nacional Rafa Quienes se están haciendo cuenta De que para clasificar Todavía Eso es imposible Eso ya no se da Es muy complejo Mientras este equipo No mejore su juego No se aplique Los revulsivos Que necesita en nómina Se siga jugando Como se está jugando Es imposible Hasta el segundo semestre Lo pongo en duda El verde sigue empujando Y a veces jugando mal Pero si le hace falta Es la puntada final El gol Bueno Sí, le hace falta mucho gol Y ese es el problema De la mayoría De los equipos Medina Está aquí Por problema de gol No mete la bola Y Nacional también Esta pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Proseguimos con el super debate Bueno Vamos a recordar Los resultados De la jornada Cómo queda La tabla De posiciones Y cuál va a ser La próxima fecha Desde luego Donde están Los equipos Antioqueños Comenzamos Con los resultados Tolima 2 Águilas Doradas 1 Santa Fe 0 Nacional 0 Debieron perder los dos Atlético Inmior 1 Envigado 1 Medellín 1 Bucaramanga 0 No tenemos más Tiene que haber más Tiene que haber más resultados A ver Claro Millonario le ganó 3-2 Si nos cuadran ahí Porque A ver Dale No No Esos son los mismos Esos son los mismos Cuádreme la lista De los resultados Deportivo Pereira Deportivo Pereira 0 Jaguares 0 Coyacachico 1 Patriotas 2 Medellín 1 Bucaramanga 0 Deportivo Pasto 2 Millonarios 3 Alianza Va perdiendo 0-2 Con la equidad No 1-0 Si no 0-2 Bueno La tabla de posiciones Primero Tolima 32 Empatado con Bucaramanga 32 Tercero Equidad 29 Cuarto Santa Fe 28 Quinto Pereira 28 Once Caldas 28 Junior 25 Y Octavo América Con 23 puntos En la novena Posición Millonarios Con 22 En la décima Fortaleza Con 22 También Igual Independiente Medellín Con 22 En la posición 11 Posición 12 Atlético Nacional Con 20 En la 13 Jaguares de Córdoba 18 Igual que Águilas Doradas Que están 13 Y 14 Respectivamente En la posición 15 Deportivo Cali Con 16 Luego está En la posición 16 Envigado Con 16 Pasto 15 Puntos En el puesto 18 Boyacá 15 Puntos Eso para que lo Leemos No perdamos Tiempo Pero bueno Terminemos Patriotas 15 Puntos Y Alianza 13 Puntos Esos equipos Para que juegan Para la próxima fecha Se juega así Envigado Recibe a Deportes Tolima Abril 16 A las 4 De la tarde Eso es esta semana Jaguares Deportivo Cali Once Caldas Santa Fe Águilas Alianza Millonarios Atlético Junior Nacional Contra Pereira La equidad Frente a Fortaleza Patriotas Contra Medellín América de Cali Deportivo Pasto Y Bucaramanga Contra Boyacachico Bueno Ahí teníamos Entonces Los compromisos Que se van a realizar Teníamos una pregunta Hoy es el día del portero Y la pregunta es Arquero de Nacional Arquero del Medellín Extranjero Que haya sido campeón Con los equipos La respuesta La tiene A esta hora El gerente De Compenalco Antioquia El doctor Esteban Gallego Buenas noches doctor Esteban ¿Cuál es la respuesta? Un saludo a Rafa Muy especial Y entonces ¿Cuál es la respuesta? Hombre pues Por el Medellín Bobadilla Y por Nacional Pues el de siempre Armani Franco Armani Esta sección Se llama Rafa Gol 24 años de existencia Él es el director De Compenalco En el departamento De Antioquia ¿Cuáles son las novedades De Compenalco? Hombre muchas Pues seguimos avanzando La caja social del departamento La caja de todos y para todos En la esencia de humanizar De estar en el territorio Acompañar a nuestros trabajadores A nuestros empleadores Y como siempre Teniendo la transparencia Y la virtud De entregar esos programas De recreación Deporte Cultura Música Que hoy le estamos apostando A la música Como un motor De la transformación En la salud mental De nuestros trabajadores Y entendiendo Las necesidades Desde ellos Hacia nosotros Y pues hombre Seguimos creciendo Y impactando los territorios 125 municipios 134 sedes Unos parques espectaculares Y yo me sigo esperando A Rafa por allá En el parque de Itaires Para que nos tiremos En las olitas Claro A Luciano ya le compramos La tanga Brasilera Cuello De tortuga Y el gorrito Como se vería cierto Allá tirándose En las olas Hombre nos reservamos El derecho a admisión Grave ahí Con la tanga Brasilera Y la tortuguita Y para las familias ¿Se imagina Velosa? Ah No Bueno Va a tocar llevarlo solos Por ahí un miércoles Un martes Que no haya mucha presencia Familiar Habló Baratpirri Señor Que Dios lo bendiga Más o menos Muchas gracias a ustedes Un saludo muy especial A la mesa Al debate Y a Rafa Gol Esta sección Se llama Rafa Gol 24 años de triunfos Rafa Gol Bueno Luciano por favor Un número del 1 Al 103 103 El número 103 Corresponde Al señor Álvaro Perdón Corresponde Al señor Andrés Mejía Del barrio Fátima En la ciudad de Mejía Cuatro personas En el programa Dos hombres Dos mujeres Y dice que la respuesta Es el arquero Aldo Bobadilla Del Medellín Y el arquero De nacional Pesuti ¿Está bien o no Luciano? Si Pesuti fue campeón Si Pesuti fue campeón Bueno A ver Gustavo Osorio Número 25 El número 25 Para Patricia Loay Zapatino Del municipio de Envigado Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Dice que Armando Bobadilla Y Dice Armando Bobadilla Aldo Bobadilla Aldo 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 Bobadilla Armani Perdón Dice que Armani Bobadilla Perfecto Armani Bobadilla Está bien Número 16 Gloria Berrío Del barrio Robledo Tres personas En el programa Dos hombres Tres personas Dos hombres Una mujer Y la respuesta Es Armani Bobadilla Señor El 80 Rafa ¿Cómo? 80 Gloria Paneso Del barrio Enciso Ella solamente Está viendo el programa Una mujer Y ganó Y ganó De buenas Gloria Y dice que Bobadilla Y Armando Los arqueros Luciano Otro número 40 María Cristina Hernández De Manrique Tres personas En el programa Dos hombres Una mujer Bobadilla Armando Correcto Y me falta una Señor Osorio Número 67 Para Gloria Inés Buitrago Del barrio Santa Cruz Cuatro personas En el programa Dos hombres Dos mujeres Y dice que Armani Y Bobadilla Vamos a los vitrinazos A ver Luciano Un vitrinazo Para la hermosa Dayana Dayana Cumplió ayer Sus preciosos 15 años Y con la felicidad De su familia Especialmente Sus padres Luis Carlos Y Luz Day Felicitaciones Dayana Póngame la fotico Que nos cogió la noche De los grados De José Manuel Cardona Arenas En la ciudad De Cali José David Dávalos También cumplió años Flor Ramírez Híncha de Nacional Álvaro Felipe Garcés Híncha de Nacional A Oscar Araque El popular Mandraque A Yuli Loaiza Hernán Usquiano A Andrés Juan Y Dora Alcaraz Nuestro saludo Muy especial Para Don Edgar Berrío Que se vino encima Con el concierto La leyenda viva de la salsa El próximo sábado Allá estaremos Con la ayuda de Dios Para Don Eliezer Perdomo de hit musical Que también está pendiente Del concierto A Luis Orlando Cárdenas Y su esposa Maribel Clariver En el Caney También el cumpleaños De mi esposa De mi esposa No, de mi hija Fahir Yeriza Regalondoño Administradora en finanzas Te amo Hija hermosa Y en Nueva York El cumpleaños Del hijo Steven Paulita y Emanuel El ratoncito En Nueva York Y a Fabián Suárez Quien aspiró al consejo En mi esposa Fabián Bueno, se nos acabó El tiempo a todos Ustedes muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tuvo Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso ¡Gracias!